La inseguridad tiene azotado a un amplio sector de la localidad de Engativá, occidente de Bogotá. RTBC Noticias conoció videos de cámaras de seguridad que registran el modus operandi de una banda de atracadores. Katy Sánchez, cuéntenos cuántos robos hay al día y qué responden las autoridades. Muy buenas noches, al día son 400 hurtos y es que en solamente 60 días del 2023 son 18 mil los hurtos que se vienen presentando en Bogotá en comparación del año pasado 17 mil 300, quiere decir 700 más. Lo que dicen las autoridades es que están haciendo planes de apoyo con la comunidad. En el barrio Santa Rosita, localidad de Engativá, siendo las 6 y 14 minutos de la mañana, dos delincuentes en moto abordaron a este hombre con lo que parece es un arma de fuego y lo despojaron de sus pertenencias. En este segundo caso son las 5 y 39 minutos de la mañana y esta señora es sorprendida por un delincuente que se baja en moto para atracarla. La amenaza con un arma y le quita hasta la chaqueta. Cuando se captó esta imagen eran las 4 y 50 de la mañana y a la mujer que se ve en el piso le robaron su bicicleta. Realmente salir de 5 y media de la mañana a 6 y media de la mañana es terrible porque los robos se presentan porque hay mucha soledad sobre las cuadras. Cogen de todo, lo que se encuentren y ellos le paran a las personas y les quitan todo, les quitan celulares, les quitan el dinero, todo lo que ellos puedan en un momento y como salen dos y tres, entonces eso es terrible. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en el primer trimestre del 2023 aumentó a 400 el hurto a personas al día con respecto al mismo periodo del año anterior. El 90% de los casos son delincuentes armados y con motocicletas. Esta cifra es basada en datos registrados con personas que denuncian.